La Secretaría de la Defensa Nacional y la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana realizaron el ensayo general del quinto espectáculo aéreo con motivo de los 100 años de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. El evento se realizará el próximo sábado 22 de agosto en la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. Usted y su familia podrán ver desde un avión F-5 hasta aeronaves que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Tras de mí tenemos uno de los aviones más importantes de la historia de la aviación mundial. Este avión podía volar a casi 520 kilómetros por hora y transportar 2.7 toneladas de bombas, lo cual le permitió operar desde la base militar número 4 de Cozumel, Quintana Roo, motivo por el cual el distintivo que porta este bombardeo en especial es en sí el del Tigre del Caribe. En este caso este avión efectuó operaciones de búsqueda y destrucción de submarinos enemigos en el mar Caribe. En el Festival Aéreo del próximo sábado podrá observar los helicópteros Black Hawk y equipos tácticos especializados en rescate y extracción de heridos en combate. Las maniobras que hacen los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana sin duda iniciaron como un sueño y una ilusión que muchos niños tienen, difícil sí, imposible encontrar. Todo comenzó desde que era niño, con un sueño, el sueño de poder volar, entonces todo comenzó ahí, posteriormente al culminar la preparatoria tuve la oportunidad de ingresar a la Escuela Militar de Aviación, que es donde comienza el sueño de todo piloto aviador militar. Helicópteros, aviones Boeing 727, aviones Hércules, paracaidistas, aviones Caza F-5 y un sinnúmero de atracciones más y convivir con los pilotos y el equipo que tiene la Fuerza Aérea Mexicana es lo que podrá disfrutar en compañía de su familia este próximo sábado 22 de agosto en la Base Aérea de Santa Lucía, en Tecamac, Estado de México. Pues este avión que tengo a mis espaldas pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana, se trata de un avión tejano que participó en la Segunda Guerra Mundial en la defensa de las costas mexicanas. Desde la Base Aérea de Santa Lucía, Estado de México, Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.